Hola como estan xd xd hoy estamos en un huevardo video y vamos a ver los niveles de poder de nada mas y nada menos que de Oscar la oveja Así es este emblematico personaje que es, pues una oveja que mas va a ser xd Antes de comenzar te recuerdo que puedes suscribirte aun que ya se que ya lo sabes pero ese spam que mas esperaban xd Sin mas que decir comencemos con el video rechazo Bueno en el primer puesto tenemos a Oscar la oveja normal, en esta fase Oscar es solo una oveja común que es cuidada por su dueño y es una oveja bien pachona, comelona y potente Su dueño decide empezar a subir videos donde la visita a internet y así es como empieza todo xd, no hay mucho que decir así que vayamos al segundo puesto En el segundo puesto tenemos al ya famoso, sobreexplotado, compartido, y hermoso, Oscar con bufanda En este puesto a Oscar le llega a la temporada de invierno y se congela del frio haciendo que en un momento de desesperación le robe a una vieja una bufanda de trápol La cual mágicamente se deshace del frio, además de otorgarle mas poder Este es probablemente la transformación de Oscar mas famosa y la que lo hizo grande en el internet xd Ahora en el tercer puesto tenemos a el poderoso Oscar con boina Esta transformación tiene otra variable donde Oscar usa una boina roja, pero cualquiera de las dos son refacheras Debido a esta boina la inteligencia de Oscar casi se duplica dándole mas inteligencia y razonamiento Haciendo que su dueño decida no hacerlo carnitas y lo deje con vida para cuidar a las ovejas En este punto el poder de Oscar casi está triplicado acercándolo mas a sus fases mas poderosas que veremos mas tarde En el siguiente puesto como ven tenemos a Oscar con bufanda 2.0 Aquí Oscar usa una bufanda rosa la cual es el triple de protectora que la anterior lo cual la hace mas poderosa Y protege a Oscar hasta de un clima nevado Esta bufanda está hecha de la lana de Oscar haciendo que se conecte con Oscar dándole un poder mucho mayor a la anterior bufanda Aún que solo supera por poquito a la anterior fase xd Aquí el dueño de Oscar ya está muy encariñado con él, siendo al macho alfa del ganado entero En el quinto puesto ya entramos con fases mas importantes, y en este caso se trata de Oscar Sweet Para esta fase Oscar se viste tanto con la boina red fachera, como con la bufanda de trapo Fusionando ambas cantidades de poder dándole una facherosidad muy enorme En este punto Oscar es una oveja reconocida a nivel latinoamérica Pero esta fase con su poder de facha aumentaría su popularidad hasta toda Europa, toda América y partes de China Cabe aclarar que en este punto el meme ya estaría siendo sobreexplotado En el siguiente puesto tenemos uno que muchos esperaban, así es, Oscar modo agresivo Esta fase aumenta de golpe el poder de Oscar ya que Oscar se enoja porque el viento se llevó su bufanda Haciendo que Oscar caiga en una crisis extincencial, volviéndose agresivo Aún que por suerte el dueño de Oscar lo supera en poder al ser ranchero y detiene su emboscada Ah se me olvido decirlo, aquí Oscar puede hacer emboscadas tipo Thor Después en esta fase de poder Oscar soluciona todas sus crisis extincenciales Cuando su dueño agarra una etiqueta del Minecraft y le pone G- Esto hace que Oscar se vuelva multicolor Haciendo que inclusive los del Televisa vayan a visitarlo para hacerle una entrevista El poder de Oscar en esta fase aumenta solo un poco pero lo necesario para estar adelante de la anterior Por desgracia la felicidad de Oscar no duraría mucho Y esto tiene que ver más que nada con la entrevista que le hizo Televisa XD En esta fase la entrevista con Televisa sale mal y Oscar termina humillado en la televisión nacional Haciendo que se enoje aún más que antes De esta forma despierta la siguiente forma de Oscar en donde del enojo extremo le vuelven a crecer los cuernos Y su fuerza aumenta mucho Aquí entramos a fases muy poderosas y importantes de Oscar Ya que Oscar aumenta su poder demasiado O sea solo comparen el nivel de Oscar la oveja ahora con la primera fase Como ven Oscar ya es muy poderoso y se va a hacer todavía más Así que si, así es Oscar se vuelve aún más poderoso Y empieza a despertar su adm primitivo Haciendo que le crezcan las pezuñas aún más Y los cuernos se vuelvan aún más grandes Para este punto Oscar está haciéndose más poderoso que su dueño Haciendo que el dueño tenga que reforzar el corral de Oscar Aún más haciéndolo con barras de metal y alambre eléctrico De paso ahora a Oscar no le dan de comer Sino que él se escapa del corral y roba de la casa la comida que quiera Sin duda Oscar está entrando en colapso emocional No se pasen ahora en esta fase Oscar absorbe todo el ADN primitivo que pudo Convirtiéndose en una oveja suprema La más poderosa del mundo entero Su nombre ahora es Omega Oscar Aquí Oscar llega a un nivel de poder casi absurdo En el que su dueño tiene que ocultarse de él casi todo el tiempo Y para visitarlo tiene que usar una armadura de fierro Y un chaleco antibalas Además de un tranquilizante Oscar se escapa del corral El cual ya tenía muros de concreto Y hace destrozos en toda la granja Logra derrotar al caballo Fernando de un empujón Pero a costa de eso le entró una bacteria Que estaba en el pelo del caballo La cual había que Oscar se empachara En el siguiente puesto Después de que Oscar se empachara con el pelo de caballo Entraría en una severa crisis Haciendo que su empachu haga que su poder disminuiga casi al 50% Esto lo haría muy vulnerable Pero seguiría enojado No entendería nada de lo que le pasa Todo se tornaría oscuro para el pobre Oscar Hasta que Hasta que su dueño con sus habilidades rancheras Crea un té de marzanilla día 3 litros Para Oscar el cual sería tan perfecto Que curaría a Oscar de todas sus crisis Y le daría a entender todo lo que le pasó Haciendo que Oscar obtenga una revelación casi astral Comprendiendo todo sobre su vida Y sabiendo el significado de la existencia Esto le daría un poder super ultra requete mega poderoso Convirtiéndose así en Oscar mamadísimo Así es esta es la última fase de Oscar Y al mismo tiempo la más poderosa Bueno espero que les haya gustado el vídeo Repito este tipo de formato es muy tardado de hacer Pero no lo puedo creer lo logre Hice un vídeo que dura más de 5 minutos Voy por ti monetización xd Si te gustó el vídeo compártelo y deja un comentario Bueno eso fue todo por hoy Espero que se hayan entretenido O al menos que hayan perdido 5 minutos de su vida xd Y sin más que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!